Esta es la mejor hora del día, yo creo, en la madrugada. Es la única hora en que se siente, se respira tranquilidad, güey. Bueno, ahí están los gallos gritando, pero... Al rato empieza el pendejo de aquí al lado con la pinche sierra a cortar piedra, porque el güey corta piedra y todo el pinche día tiene la sierra, o si no sus comentarios de la verga, güey, igual que el pendejo del otro lado. O si no, los hijos de su puta madre de la pinche... fiestas infantiles, que nomás chillan los mocosos como si los estuvieran matando, güey. Bueno, no, no, pinche ruidajo, cabrón. Sí, ahorita me voy a tomar mi cafecito y sentir paz, güey. Hasta me dan ganas de agarrar el pinche rotomartillo y empezar a hacerle hoyos a la pared, como este cabrón taladra todo el pinche a la perra pared, güey. Cuando no le está dando putazos, está partiendo piedra, güey. Está hablando ahí con sus pinches gatos y, güey, el pendejo de aquí al lado con sus putos carros. Y esto hasta la verga, güey. Le pago una fortuna y se la pago a su tío, el hijo de su puta madre. Todavía me critica y todavía ando con sus chingaderas, güey. Esto hasta la verga, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!